Por el número 6, Dalila de Los Acantos Zulaíja de Zafiro de Los Acantos, la gitana de Los Acantos Por el número 6, Dalila de Los Acantos 66 meses de edad, color castallo registro certificado con la de paso La hija de Zafiro de Los Acantos en gitana de Los Acantos Tiene como abuelo materno a Barrabás de Los Acantos Suceso Creada por el Liceo Villantalero y el de propio animo Liceo Villantalero Hasta las pisioneras del criadero Los Acantos En Fulsa, Cundinamarca, presenta Juan Beltrán Dalila de Los Acantos Con el número 6 en su prueba individual La otra es laVERS A ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! El nivel de reunión, la velocidad, el ritmo que desarrolla esta yegua, una yegua sincronizada, estable, muy suave, muy cómoda, ha hecho una gran presentación en esta noche, con gusto para ella títulos de gran campeona en el andar de la trocha de esta exposición. Se comparan cuatro ejemplares.